En la oscuridad del lugar más seguro Siento que soy tan frágil, hay miedo de morir Pierdo la intención de seguir creyendo Me siento tan humano que se me va la fe Estoy atrapado en un espiral Cuando el sosiego hunde en mi habitación ¿A dónde voy a ir? Terminaré sin ti No quiero dejarte, quiero llevarte al partir Antes de morir dime dónde voy a estar ¿Qué harás tú sin mí, tan sola sin mí? Por la luz del sol se esconde mi miedo Dime que te volveré a ver Oscuro camino Se me va el alma cuando llega el alba No dejes que nos separe la muerte Oh Oh, oh, oh Quisiera besarte, quisiera tocarte Cada día hasta el final Oscuro camino Se me va el alma Cuando llega el alba oscuro Se me va el alma Cuando llega el alba No dejes que nos separe la muerte Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh